Buenas noches, Iglesia. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudiar la Palabra de Dios. Quiero darle bienvenida a cada uno de ustedes, a todos aquellos que apartan su tiempo para poder adquirir mayor conocimiento de la Palabra de Dios. Poder conocer de esta manera también a Dios más profundamente. Porque a medida que conocemos la Palabra de Dios, entonces conoceremos más profundamente a Dios también. Así que le damos bienvenida. Buenas noches a todos, a los de la Iglesia Vida Nueva, El Camino, y a todos nuestros hermanos en diferentes lugares que también se conectan a esta hora para recibir la Palabra de Dios. Así que nos vemos en el próximo momento. Gracias por ver el video. Así que vayan avisando a nuestros hermanos en diferentes lugares, sus contactos, avísenles que ya iniciamos nuestra transmisión hoy viernes sobre la introducción libro por libro de la Biblia. Es un estudio sistemático de la Biblia que estamos estudiando cada viernes para poder de esta manera también conocer qué tipo de libro tengo en mis manos, en mi casa, que es la Biblia. Es un libro tan profundo, interesante, que todos los días tenemos que leer y estudiar. Hay libros que tú lees, que tú compras, en un mes terminas de leer un ejemplo y ya, y ya no tocas el libro y se queda ahí. Pero la Biblia no, la Biblia todos los días, a lo largo de nuestra vida, tenemos que leer, tenemos que estudiar. ¡Qué interesante! Estamos en el mes de la Biblia y muchos de nosotros celebramos. Mes de la Biblia, sobre todo el día 30, que es el día ya oficial, pues, de la Biblia. Y ahí a veces resaltamos la palabra de Dios, pero todos los días en la vida del creyente, la palabra de Dios tiene que ser importante, importante. No solamente en el mes de la Biblia, para las iglesias tiene que ser solamente el tiempo donde reconocemos públicamente, organizadamente, lo que es la Biblia. Sino siempre tenemos que resaltar la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en la iglesia, siempre, amados hermanos. También, quizás amigos, llaman, en nuestro hogar, en nuestro hogar, en nuestro hogar, en nuestro hogar, entre otros, como es la Biblia, y también en nuestro hogar. Buenas noches, una vez más, después de esta introducción, a cada uno de ustedes, a mi hermano Eustacio, Reinel, Gerinel, Danilsa, Siliana, Luciano, Irvia, Alfredo, Katy, Arquimedes, Enid, Pelagor, Levemar, a todos aquellos que están conectados, aquellos que van a estudiar después, escuchar después, también le damos bienvenida a todos ustedes. Hoy nos toca estudiar lo que es el libro de, o la carta a los Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Qué tal si oramos, hermanos? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios la dirección a su autor, al autor de este libro? Vamos a pedirle dirección para que nos haga entender con la ayuda del Espíritu Santo sobre su palabra. Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos regalas para que una vez más podamos estudiar tu palabra, estos 66 libros que estamos estudiando, libro por libro, carta por carta. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das en tu presencia junto a ti, escucharte cuando tú nos explicas, Señor, detalladamente tu poderosa palabra, la importancia en nuestras vidas. Te damos gracias, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza por el día transcurrido. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ha guardado, nos ha bendecido. Has estado con nosotros siempre, Señor. Gracias, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu fidelidad en este tiempo, Señor. También, Señor, te presentamos nuestras vidas pidiéndote, Padre, perdón por cada acto en contra de tu voluntad que hayamos realizado. Que tú, Señor, nos hagas limpios una vez más, Señor, de acuerdo a tu promesa, a tu fidelidad, que tú eres nuestro abogado, dice tu palabra, y no nos permitas caer en tentación, sino, Padre, que cada día seamos mujeres, varones, esforzados en vivir en santidad, Señor. Guíanos, Padre, en este estudio que vamos a tener, ayúdanos a comprender, a entender los detalles de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos desde sus hogares que están prestos para escuchar tu palabra, prepara su mente y sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos a mi hermano del Viano. Saludos a mi hermano del Viano. Pero la relación no puede ser virtual, la relación tiene que ser sólida, cercana, por lo tanto pronto vamos a estar en contacto. La relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual. La relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual. La relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual. La relación no puede ser virtual, la relación no puede ser virtual. Abrir la Biblia y entender, no depender solamente del pastor, cuándo el pastor va a predicar, cuándo el pastor va a dar devocional. No, sino que también tú en tu casa debes de aprender a cómo usar la palabra de Dios. Por eso nosotros los viernes estudiamos la Biblia para que usted pueda tener conocimiento. Para aquellos nuevos también quiero decirles que para nosotros va a parecer muy básico lo que voy a decir, pero usted y yo recuerdan también que tuvimos nuestro primer encuentro con Dios y nuestra primera visita a la iglesia y nuestra primera experiencia abriendo la palabra de Dios. Y no nos fue fácil. Así que para los nuevos, quiero en unos minutos nada más decirles que en pocos minutos, que la Biblia significa biblioteca. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Pero la palabra Biblia ya a nivel mundial es una palabra santa, ¿no? Uno dice Biblia y a santa Biblia, pero la palabra Biblia en griego quiere decir una pequeña biblioteca o colección de libros. Eso es lo que significa Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Porque la Biblia no es un solo libro, son muchos libros. Por eso se llama Biblia. Biblia por eso se llama, porque son muchos libros. La palabra Biblia significa una pequeña biblioteca. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros contiene la Biblia? A ver, a ver quién está escribiendo por ahí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Biblia y Apá, Soybo en Armacález. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice Minibler, 66 libros. Excelente, Minibler, muy bien. Sacaste un 5. 5 más, 2, 5 más, 2, 5 más. Tú le dices Minibler, ¿verdad? Luciano también dice 66 libros. Excelente, sacaste un 5, mi hermano Femio. También dice que 66. O sea que hay tres respuestas correctas. Ahora, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Te guíste. Tú, ah, Wisiwey. Amar, ven, daña. Y cuena que hay, ve, doy de maraditos, ¿sá? Estamos ayudando a los nuevos que están entrando. Ustedes le van a enseñar. O sea, rápido, reña. Claro, te quedaste. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento y al Antiguo? Dice Bicelio que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Qué dicen los otros? A ver. Y aquí vamos a la choymuga. Nada versó que Bicelio. 39 libros. Marmergui yapanaiso, ¿verdad? 39 libros tiene el Antiguo Testamento. Dice el hermano Bicelio García de Altos del Tecal. ¿Qué dicen los otros? ¿Es verdad o no es verdad? Amar, Bicelio, ¿só que? 39 soguet. Durwen, Gakambe, Yakabak, Kebak, Mergu, Soguet, Garda. Garda, Seret, Yapalinar, Macarnail. Pulenaber, Soguet. ¿Por qué están demorando algunos hermanos? Estarán como contando cuántos libros hay en el Antiguo Testamento. Cuidado, pues. Mira, Bicelio ya contó todo. Dice 27 libros en el Nuevo Testamento. Excelente, ¿no? Yo no sé. Yo digo excelente porque yo tampoco sé. Ustedes, otras personas, otros hermanos van a corroborar. Lili dice que es verdad. 39. Lismara también dice 27 en el Nuevo Testamento. Hay dos personas que están confirmando que son 39 y 27. ¿Quién sabe de repente que es otra cantidad? Puede escribir. Puede que ellos estén equivocados. Dice Reynel, ¿no? No sé, 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 no sé. Es verdad, dice Lili. Me parece como que hablará José por ahí. ¿Será? Minibler dice sí. Justin sí. Luciano dice 39. Perfecto. We out the well. Can they say? Antiguo Testamento Guinea. Igui Mergunai, 39 libros. Nuevo Testamento Iapalí, 27. Pelavesa, Tibe. Evo Beato, Tibe. 66 pegano. 39 más 27 son 66 libros. 66 libros. Recuerde, cuando tú estás cargando, llevas la Biblia, ¿cuántos libros estás llevando? 66 libros. Por eso se llama Biblia, colección de libros o una pequeña biblioteca. ¿Verdad? Haga la buena caña. Paz, gruba, Psema, Dive. Psema, 266. Mergucarta, ya panarma, caracara, caritos. O sea, fue amargado. Es una historia grande. Si empezamos a hablar sobre la historia de cómo se escribió la Biblia, autores. Bueno, es un seminario que podemos realizar, ¿ah? Yo no sé si se puede hacer. Gumer, sin da gracias, también. Exacto, 39.27. Si se puede hablar un día, ¿no? Un día específico, un seminario entre nos, entre nosotros. Bueno, si ustedes me piden, Pastor, realice seminario de cómo se escribió la Biblia, los autores, yo le puedo hacer ese seminario si ustedes me lo piden, si ustedes desean. Así que mientras voy a estar hablando, voy a ver quiénes me piden ese estudio, aparte, aparte, no un viernes, eso va a ser otro día, si ustedes desean. Podemos hacerlo por Zoom, ¿no? Gracias a Dios que ya tenemos Zoom y podemos realizar un seminario, una conferencia de dos horas, una cosa así. Bueno, ustedes me lo dicen después. Así que ya le ayudamos a los nuevos, a Marbenda, hasta que y también la Biblia se divide en capítulos, en versículos, pero originalmente no está vacía, eso se hizo después, eso es parte de la historia de la Biblia, en números grandes, capítulos, números chiquitos, son versículos. De su padre, Biblia Mimilebardo, es Zayla e Anagan Sogataisen, capítulos, versículos, si esto es malo. Arquimedes, excelente. Bueno, me van escribiendo, pues me van diciendo, hermanos, ¿qué piensan sobre un seminario, sobre de dónde viene la Biblia? Ahí sí, después le vamos a contestar. Bien, vamos entonces a Efesios, Efesios, la epístola, y buobare epístola, tú van a dar más con el, y buobare epístola, no epístola, cuidado, que se confunda con hablar el español y cuna, cuna español, si tú dices, hablando en cuna, pero estás diciendo en español, epístola, eso es su pistola, cuidado, es epístola, es diferente, acento en la I, me estás comprendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Epístola, ¿qué quiere decir? y buobare epístola, la epístola de Pablo a los Efesios, si usted tiene Reina Valera, 1960, ahí dice, la epístola, y buobare, epístola, y tole, y guiobanito, azule, y buobare, Angeli, Dios te bendiga, Cristian, a ver, a ver, a ver, hermanos, ánimo, a ver si me ayudan, porque ya he enseñado mucho, y yo creo que ustedes ya manejan varios términos, varias cosas de la Biblia, que fácilmente me pueden contestar, en un momentito nada más, epístola, y buobare, tu le gachi benarma y bien arma, o a cachití, y ve, y se ve, y vale, la epístola, ¿qué significa epístola? si empezamos a, bueno, voy a, voy a esperar, excelente, gracias, voy a, esperar que alguien me escriba, pero dice capítulo 1, versículo 1, de Efesios, Bicelio dice, carta, muy bien, Bicelio, nada, eso es que, Bicelio, carta, eso es que, amarte, tú le gaya, así que, guacatpa, eso es que, ya, amarte, eso es que, tú le gaya, para amar, eso es, carta, amar, eso es, garda, y pica amar, garda, eso es, oye, guacaya, está, amar, carta, eso es, mojando, pinza, garda, amarte, no lo soga, tú le gaya, son soga, tina, emaru, y si digi, sobre le que, sabga, tú le gaya, son soga, tan, sabga, carta, soga, martina, guacatpa, purum, unas pinza, no lo amare, una tarda, y edais, entonces, en cuna, decir, carta, es lo mismo, que decir, karda, pero con, de suave, no, porque, en cuna, se usa, bastante, la, la, de, pero, hay otra, otro lenguaje, más original, que es nuestra lengua, cuna, que es lo que estoy diciendo, sabga, y tú es malagüena, entonces, ¿cuál es? noto, dice, nuestro hermano, mi libre, carta, a los efesios, muy bien, Reynel, dice, carta, que lo ha escrito, los apóstoles, para enviar, a diversas iglesias, docus, hoy iba a todo, no, bispe sur, mogacha, maya, el leger, excelente, Reynel, la próxima, tú puedes, te enseñar, mi hermano, Wibi, saludos, Pablo, apóstol, de Jesucristo, por la voluntad, de Dios, que más dice, a los santos, y fieles, en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia, y paz, a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor, Jesucristo, tú andas, más a huega, y a Burban, margazo, ¿quién escribió, amados hermanos, quién escribió, esta carta, como acabamos de leer, en el versículo, uno, capítulo, uno, ¿quién escribió, esta carta, Pablo, apóstol, de Jesucristo, por la voluntad, de Dios, a los santos, dice, y fieles, en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? en Éfeso, entonces, ¿quién está escribiendo, esta carta? tú andas, tú andas, tú andas, tú andas, tú andas, ¿quién está escribiendo, esta carta? tú andas, tú andas, tú andas, tú andas, están viendo ustedes, la palabra de Dios, Efesios, capítulo, uno, versículo, 1. Tu anarmais y eso, ¿ok? Estamos estudiando. Quiero la participación de ustedes, ¿ah? ¿Quién está escribiendo? Personas nuevas quiero que escriban. Tu amar. Yo, Anabin, Saeus. Pues un arma inmogada, ¿ah? Abeleguedamar. Veanabin y Matibe. Burbulebegis y eso. Cuando uno responde, contesta a la pregunta, dice que uno recibe más información y se queda la información en uno. Es importante. Entonces, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Arquimedes dice Pablo. Excelente. Muy bien, Arquimedes. Pueda que Pablo narma y sido buena. Apóstol Pablo también dice el apóstol Bisei lo dice apóstol Pablo. Excelente, mi hermano. No es. Tokus. Mayamarnapi. Bien, así que amarnapi. Ahora, escuchen también lo que voy a explicar. Gracias, Luciano. Nosotros pensamos que esta carta, como las otras cartas, es específicamente para esa iglesia que está en Éfeso. Pero según los estudios que se hacen, según los estudiosos, se piensa que esta carta no es específicamente para la iglesia en Éfeso. Papgaya amardakona vega y vea y gamarguelo en la buena canta. Amardois o calitais. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, Galatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Y se soca a la iglesia de Galacia. Si empezamos a ver también corintios o romanos, también, amados hermanos, se habla de que es para tal iglesia. Soy lena modo a iglesia de Garzós, nos dais. Y también se menciona dentro de, ¿cómo se dice? De la misma escritura se menciona los nombres, los nombres de las personas que están allá. Si empezamos a ver en Corintios, ¿no? En Corintios se habla, amados hermanos, que saludadme a tal persona, a dole gaso, weye, saludo, wey, a dole guriteye, pero en Efesios no se menciona los nombres de las personas que supuestamente están allá. Entonces, se piensa que esta carta de Efesios es para varias iglesias, es para varias iglesias. de la iglesias, de la iglesia, Como en las otras cartas, aparecen al final siempre saludos, saludadme a tal persona, saludadme a otra persona que está en esa iglesia. Pero en la carta a los Efesios no se mencionan los nombres de las personas que supuestamente están en esa iglesia de Éfeso. No se mencionan, no se saludan. Por lo tanto, se deduce que esa carta es general. Es una carta para muchas iglesias que están en esa región, ya sea de Corinto, mejor dicho, de Asia Menor, de ese lugar. También se piensa sobre la carta a los Efesios, que es una sola carta que escribió el apóstol Pablo a las iglesias de esa región, pero que esas cartas lo escribieron, lo pasaron a manuscrito, a mano lo escribieron, lo copiaron a mano, lo reprodujeron, ¿verdad? A mano. Por ejemplo, yo hice una carta, una carta para la iglesia en Pacora, para la iglesia en Tocumen, para la iglesia en Bacamonte. Una sola carta, pero la gente van a sacarle copia y en su título le van a poner un ejemplo. Esta carta del pastor Eudilio es para la iglesia en Bacamonte. Es la misma carta, solo le sacaron copias y le pusieron títulos a quién, a dónde se va a enviar esa carta, a qué iglesia. Y se piensa que solo se ha rescatado esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. También podría ser de la carta del apóstol Pablo a los Laodicenses, un ejemplo, que es otra iglesia, a Esmirna, que es la misma carta, pero que solo sobrevivió la carta a los Efesios. No sé si estoy bien claro en la explicación, me dicen si están un poco confundidos. Piense simplemente, que es una carta que no se va a enviar, que es una carta que no se va a enviar. de la iglesia de calle fairo cuál es parte yo pira pablo naranja para hué carta normal y de la iglesia carmo y en uno que nada una y cuarto iglesia no y paypal martes o cual voy a tratar matagüenando pinceles efecios marce para miles a picard a milerón y para malas y pelayocús eso que estáis carta matagüena pule and vega y se sogarse y martín ya vea entonces también podemos analizar sobre dónde dónde se escribió y cuándo se escribió esta carta también hay detalles algunos dicen que se escribió en cesarea otros dicen que se escribió en efe eso pero hay mayor peso o mayor prueba dentro de la misma carta que pablo escribió esa carta cuando estaba preso en roma en roma porque pablo estuvo preso en éfeso estuvo preso en cesarea y también en roma por predicar el evangelio pía pablo web garda efe es efecios marcan armas a pía sin armas a y hay varias cartas que pablo escribió dentro de una cárcel como los colosenses filemón otras cartas más no que podemos decir que son cartas que es que se escribieron dentro de la cárcel como filipenses también se escribió dentro de la prisión como el mismo o la misma carta a los efecios es que haría vas y paulo web garda en arma y si guardo román ecco burgui más o menos se piensa que entre el año 60 o 62 después de jesucristo año 60 62 después de jesucristo fue en arma y si guardo efesio tú le marcas una buena cárcel no sé si tienen preguntas me pueden escribir sus preguntas abacar ve x en nícale su nave en arma que dio y llevar su nueva vida esa bienvenida a magui ahí bien entrando gloria a dios bien también podemos hablar y e ir a la palabra de dios vamos a hechos capítulo 18 amar hechos que amiena como nació la iglesia en éfeso y iglesia así quizá efeso neco burguine amar amio de hechos capítulo 18 versículo 26 versículo 18 y versículo 26 podemos ver es que la misma biblia nos da respuesta también no en la biblia es así la palabra de dios responde a muchas preguntas oa todas las preguntas que están dentro de ella capítulo 18 versículo 26 primero vamos a leer dice así capítulo 18 de hechos versículo 26 y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron prisila y aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de dios en otras palabras yo estoy nada más leyendo un versículo y es difícil que entendamos todos pero cuando tú le has hecho una lectura antes de este texto y le estás leyendo el contexto de lo que está pasando ya rápidamente vas a entender de qué se trata y en otras palabras el apóstol pablo estaba predicando enseñando en la sinagoga donde en éfeso ya en éfeso en el versículo 24 y se llegó entonces a éfeso un judío llamado apolos natural de alejandría varón el elocuente poderoso en las escrituras versículo 25 capítulo 18 este había sido instruido en el camino del señor o sea del señor de quien de jesús también dice y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñada diligentemente lo concerniente al señor aunque solamente conocía el bautismo de juan cual o juan juan el bautista obviamente comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga quien comenzó a hablar en la sinagoga ellos dos prisila aquila pero también habla de apolos que vienen de alejandría mejor mejor dicho apolos empezó a hablar que viene de alejandría con denuedo con diligencia empezó a hablar en la sinagoga y cuando prisila y aquí le escucharon que tenía una una enseñanza o unas doctrinas un poquito diferentes lo llevaron aparte porque aquila y prisila si venían de roma si usted conoce la historia ya hemos estudiado y empezaron a enseñar a apolos correctamente la palabra de dios porque conocía solamente más de tema de juan el bautista y no tanto del señor jesucristo y empezó a educarlos entonces ahí vemos que ya ya como que la iglesia estaba en éfeso no estaba ahí comenzando antes que llegara el mismo apóstol pablo saludos a la velia allá prima una prima mía por ella por italia saludos a toda la familia no sé qué hora es allá tardísimo me imagino que dios bendiga sus vidas el grado buena candaisha efe son es que burguine está cargua huee cuena choque apolo y tú le llevan un cuen nega apolo a apolos dule nunca di buena caña paga ya burba otro está escucha guardo alejandre pía alejandría situa y si alguien sabe dónde estaba alejandría en aquella época me escriben a ver quién recuerda algunas cosas que enseñamos de su cuello le paga ya por votos daña guardo efe son esco burgui y paito le guti guat pago que llevan nueve y si mogad fue apolo dina juan bautista y garbur bule visite que paico de mogad aquí la dulce lugar de omebo prisila web martín por jesucristo eigar usan a nadie y tú armar guau apolo es un macucristo ambar cuar sí amba para machigar huichul grupo pp neguat urganiki o no das mardo e otro das marco dice te hizo cuito leger y pato iglesia efe eso tiene para dar balena indo pablo está cargomo ediduales pato way margun a y toles no van a cannes voy a margar la que vez que se olvidó entonces y el versículo mismo capítulo 18 versículo 18 dice más pablo habiéndose detenido aún muchos días allí después se despidió de los hermanos y navegó a siria y con el prisila y aquila habiéndose rapado la cabeza en que se increa porque tenían hecho voto y llegó a éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo entonces eso está ocurriendo amados hermanos en lo que es el segundo viaje misionero del apóstol paulo alguien me contestó roguiné y mi hermano claro que si este este es un experto mi hermano saludo rognei barcelo hace rato que no sabía de usted mi hermano así mismo es en egipto desde el año 300 antes de jesucristo estaba alejandría bueno eso es una historia interesante no de ahí viene lo que él aceptó a ginta la traducción de la biblia la lengua griega o sea de la torá no en este caso bien entonces vemos amados hermanos que lilly también dice egipto excelente muy bien gloria a dios que estamos reteniendo información la marca de la verdad ahora que yo va marguisima y finalmente nada dice entonces en el segundo viaje amados hermanos gracias a biselio en el segundo viaje del apóstol pablo llegó a éfeso y comienza la iglesia lo que es en asia menor no era una ciudad sumamente interesante a nivel cultural a nivel administrativo no una ciudad podemos decir comparable amados hermanos con egipto con alejandría y también con antioquía de pisidia que eran ciudades comerciales comerciales y también centros políticos centro educativo así que era una ciudad sumamente importante mira tú allá en italia son las 2 40 de la madrugada si no es bien diferente la hora acá acá son las 7 y 40 de la noche imagínense apenas comenzando la noche saludos a la familia por allá por italia a mis primas que están por allá bien algunos preguntarán que el pastor es italiano no 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 son primos que se mudaron por allá a hacer su vida y entonces ya 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 viven por allá los cuidados pues entonces excelente luciano allá en egipto no en egipto bien entonces éfeso era un lugar sumamente importante como yo le decía centro educativo comercial es un lugar muy estratégico eh eh efe eso sogedy necobur nunca dar niccati buenas canitos a nunca dar niccati a panamayo bien entonces eh ya en hechos capítulo 19 podemos ver que en el tercer viaje del apóstol es un lugar sumamente importante éfeso bien entonces eh ya en hechos capítulo 19 podemos ver que en el tercer viaje del apóstol el pablo ya se fortalece la iglesia y aquila y prisila ya están dirigiendo la iglesia en éfeso amados hermanos aquí la prisila abogá pablo y la panamá y tiene que ya burba no es mi mía cala por canguto e iglesia en éfeso estamos estudiando en la epístola a los efecios quién escribió quién fundó esa iglesia cuándo se escribió esa carta de qué está hablando de esa carta estamos estudiando un poco para poder comprender mejor esa epístola cuando voy a leer o estudiar esa epístola amar bien entonces eh si empezamos a leer hechos capítulo 19 como le estoy diciendo usted va a encontrar ahí amados hermanos gran cantidad de información sobre éfeso así que lean después en hechos capítulo 19 por ejemplo el apóstol pablo estuvo ahí varios años dirigiendo la iglesia pastoreando luego vino también timoteo amados hermanos estuvo trabajando también como un año y medio en ese lugar pastoreando un joven pastor no estuvo también pastoreando la iglesia en éfeso un dar mechizada pablo so que di que alguien en buenas cañe en ese caso en toda esa iglesia iglesia segas en toda esa iglesia oturtas que gala un dar mechizan marcas oito a da agin pali so que di timoteo arpas moto guen a canta isa piri ka piri ka guen nega parwilup pastor gana mechizmoga pablo virga paul usale mechizmoga arba may weiglesia efe soguin sundo buena canta isa bueno alguien me manda salió la pastora mari gracias familia miler guerrero nueve peitos y estáis a marino bien no hay preguntas todo está clarito entonces y se chatea pelan nueva ambina davio vanitos o sea que soy buen maestro como quien dice por ahí de relajo pues están entendiendo todos exactamente perfectamente o nadie está entendiendo porque no hay pregunta yo no sé qué está pasando yo voy a suponer que todos están entendiendo pelan mar maguito que quedan soñen a ver ya pelan gole maguito cargol él dice chate de beso y levaro acuto huye buen soga le doba espudio y bobar sepas yo pandean sogo de pelan maguito huye ahora bien han seguido el marco voy a repasar rápidamente para entrar en el contenido éfeso una ciudad importante el apóstol pablo escribe una carta a muchas iglesias del sector y esa carta se saca una copia y se se dice que se mandó también a éfeso esa misma carta que era también para muchas iglesias aquí la prisila también comenzaron la iglesia en éfeso y luego el apóstol pablo fortaleció y dejó a apolo y aquila digo a aquila y a prisila luego el mismo quedó tres años luego timoteo también un año y medio enseñando una ciudad céntrico comercialmente en cuanto a la parte académica sumamente importante en el año 60 62 más o menos escribió esa carta después de jesucristo y mayormente se piensa que fue escrita la carta en la cárcel en la prisión allá en roma por el mismo apóstol pablo amargüemarso ya está así cuás navegados y maravilloso roma gis y italia roma gis y da cargua pablo gale chip a boca y urba mimiet hula le aquí sí es quería fascinar más y años o de pírica 60 62 pírica eso que para machiservas no dais ya nada más we aquí la prisila va dar van a ir año nikki f eso viene pablo gandónimo ga pablo me gis moga el pastor ga timoteo me gis moga aquí la prisila bota y samar moga pues pablo en armas y fue carta y amar es hoy si dudas bien también esa carta se escribe como una carta general para varias iglesias por lo tanto podemos ver que pablo trata temas generales los primeros tres capítulos son un contenido muy teológico y los últimos capítulos ya son una parte muy práctica ok perfecto arquimedes buena pregunta prisila y aquí las son hombres o son mujeres aquí la es un hombre aquí la aquí la es hombre y prisila es mujer es su esposa no te he dicho aquí la pues machere de nougataje prisila di omenu ya que lín hola ya que lín como estas pregunta apóstol pablo escribió galacia primero pregunta eso dice bien si escribió la carta a los galatas usted puede buscar la enseñanza de la semana pasada del viernes pasado yo hablé sobre ese tema así que en esa misma página de la iglesia cm vida nueva usted busca hoy que es 20 que 25 26 y hace 25 hoy entonces yo explique el día 18 será la semana pasada busca del día 18 la clase y la clase y está toda la clase de a los galatas porque venimos parte por parte galatas hoy efecios la otra semana viene lo que le sigue así que buena pregunta ella calín bien de su cual es que ve doña nana y da beso y di ve de y temáticos armas varía lucas y tú andar más paría de a mí malo de tosa de a mí malo de viernes y le van otro día en el que vela night mateo a caramaro nos deditos mala vice le dice prisila era la esposa de aquí la exacto huela que huele o me 9 así que pueden mandar preguntas mientras yo avanzo y voy a estar viendo y contestar m de eso cuál es buena caña iglesia gas un mal éxito iglesia marca su mal éxito ibu ponigan editan y que idua idua cuagua el gabin se está en decir cuáritura es uno está hablando entonces d de podemos decir filosofías ideas que estaban en contra de la misma palabra de dios de la conducta cristiana fábulas cosas que no son ciertas que simpos de detr holidays asi que ya dejar último trismán blanca cálmic claro adjunto AN sc madre y había dos personas dos podemos decir en la iglesia de éfeso exactamente lo que es como y meneo como alejandro eran personas también que estaban tratando de influenciar pues en los pensamientos de las personas pero estaban enseñando negativamente fue dule mala está cargó a no aro turta y dimar modo buenas cañes bien salido y toma la nueva rotaña nana y hagan muy bien en la moda dice amarimo técnica tu amar no hará más dulce o dulce también también en la vida cristiana podemos encontrar personas así personas que nos pueden enseñar mal amigos amigas que están contigo no solamente una enseñanza doctrinal estoy hablando de la vida que uno lleva te puede llevar a un mal camino estos son y meneo son espíritus de de alejandro de meneo web burba mar pudina de iglesia que es coche veces nada de iglesia que hicimos de pena gaba a capeo peo y scott y be taisa y mariscana va el ipile que te imago vive web burba de buena entonces de eso habla la palabra de dios es una carta de amonestación también de aliento habla también de muchos temas como por ejemplo podemos decir habla de la plenitud de bendición para los creyentes por eso en la última parte cuando usted lee efesios capítulo 6 versículo 10 habla de la armadura de dios porque está está este esta carta está tratando de cuidar al creyente frente a las doctrinas falsas fábulas frente a pensamientos o ideologías humanas que no están acorde a la palabra de dios por eso al final dice vestidos de toda la armadura de dios habla de la salvación por la gracia si está hablando también de la unidad en el espíritu a marvado y en el aguacate más muy muy interesantes aunque es una carta corta pero muchos temas aparecen porque es para para muchas iglesias y diferentes temas aparecen así que la hora ya está terminando tenemos una hora no de enseñanza yo he visto como cuatro personas decir si queremos seminario de cómo se escribe la biblia bueno voy a ver si quieren más personas tomar avemo de verdad y si queremos seminario de cómo se escribe la biblia y de cómo se escribe la biblia misma y hay que ver a la casa a la casa los barbaco que gusta o además de la que la mamá latina el mundo para tu isma arreguer Alexandro Valdés saludos mi hermano así la epístola de Pablo a los Efesios de eso está hablando de la condición del pasado cuando aceptamos a Jesucristo como somos en Cristo está hablando de eso que estamos sellados por el Espíritu Santo habla de los gentiles sin Cristo como son los gentiles sin Cristo de la administración de la gracia de Dios de los dones de la unidad el compromiso de la vida nueva que tenemos en Jesús entonces habla también acerca de andar en el Espíritu andar en la luz andar en amor habla de deberes matrimoniales habla de cómo aconsejar a los hijos a los siervos a los que trabajan en la casa mira yo espero que esta semana ustedes lean Efesios si no estás leyendo ningún libro en específico lea Efesios durante una semana medita sobre Efesios y la próxima semana vamos a estar viendo otro libro otra carta que se llama Filipenses entonces entonces con eso puedo decir que abarcamos la parte introductoria la parte esencial de esta carta en qué año se escribió esta carta aproximadamente quién escribió dónde la escribió dónde estaba la ciudad de Efesios qué importancia tiene pía sin Efesios de qué está hablando la carta a los Efesios y púquines un mainai web carta Efesios carta tú a tú a quien fueron los pastores de la iglesia de Efesios tú a pastor gamegis mala Efesio iglesia te y mientras ustedes responden a estas preguntas que les estoy haciendo yo les quiero recordar también ahora más tarde yo voy a estar predicando a los jóvenes en una vigilia pero voy a estar como a las diez y media once por ahí no diez de la noche por ahí predicando con los hermanos de la iglesia Babsegolenega creo que se llama así si ustedes quieren participar me avisan para mandarle también el link del zoom para que puedan recibir más palabra dentro de dos horas o una hora y media porque eso empieza a las nueve y me va a tocar como a las diez así que me avisan pues por whatsapp o algo así o aquí mismo mejor por whatsapp para yo enviarle directamente a su celular y también recuerden mañana sábado nuestro devocional a las ocho y media luego a las tres de la tarde ahora sí la vez pasada dije mal las tres de la tarde mañana se va a transmitir por la página jiva camp el tema de misiones de toda Iberoamérica vamos a estar desde México hasta Chile hasta Argentina conectados todas las iglesias nuestras para recibir este seminario o un conversatorio mejor dicho sobre las finanzas y la misión mañana a las tres por facebook de jiva camp y luego a las cuatro todos los líderes estamos conectados para nuestro estudio sobre misiones o enfoque global de cuatro a seis de la tarde por nuestro hermano Josué allá del Salvador representante del ministerio enfoque global internacional a qué hora comienza a las nueve comienza la vigilia en la otra iglesia yo voy a predicar a las nueve y media diez por ahí voy a estar entrando y también amados hermanos el domingo como saben a las ocho y media nuestro devocional nueve en punto nuestra transmisión del culto vamos por la cuarta prédica de creciendo hacia la madurez ya cuarta prédica vayan preparándose y a las diez y treinta por zoom el culto en español también de nuestra iglesia si quieres seguir en culto a las diez y media nos avisas le mandamos el link también ahí donde mi esposa está a cargo ahora Lemine también está a cargo con Hernando de la iglesia de las diez y media por zoom que nosotros tenemos todos los domingos a las diez y treinta solamente en español bien me parece que nadie contestó las preguntas pero bueno está bien después me pueden mandar sus comentarios a mi whatsapp si quieren o las respuestas si les interesa bien vamos a orar para cerrar ya estudiamos hoy unos treinta minutos yo espero que esta enseñanza de hoy le haya sido de mucha ayuda ahora cuando tú abres Efesios y vas a leer ya sabes quién escribió dónde de cuándo cómo qué de qué habla ya conoces el contexto y es más fácil comprender un poquito mejor la palabra de Dios sigan estudiando la palabra de Dios como Dios le dijo a Josué medita de día y de noche mi palabra para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas gracias Héctor excelente así mismo es un resumen un buen resumen habla de lo que es la teología humana habla de la armadura de Dios de la unidad sobre los hijos excelente mi hermano un resumen muy fino así que lean la palabra estudien la palabra sean apasionados por la palabra muy muy importante vamos a orar gracias por acompañarme por estar juntos en esta enseñanza más de 40 personas estuvieron que bien porque hace rato que no llegábamos a 40 alumnos en este salón llegábamos a 30 35 pero hoy veo nuevamente están de regreso hoy algunos nuevos que bien que bien excelente y los domingos veo que también estamos muy activos porque siempre tenemos a 80 90 dispositivos conectados y entre las casas dos tres personas calculo como 200 personas escuchando el mensaje desde sus casas es bueno que la iglesia estemos muy activos y el consejo que quiero dar a la iglesia acá que estoy pastoreando no dejen de apoyar a los necesitados no hemos terminado todavía si usted vive digamos cerca de los necesitados ayude no espere que la gente que la gente venga donde ti usted vaya a preguntar así que acá a mi casa ya casi nadie trae alimentos secos una o dos personas solamente antes y bastante yo entiendo que estamos necesitados pero lo que traen acá a mi casa obviamente le estamos distribuyendo porque buscamos quien tiene necesidad para el penegui sulic que veo no es que ya ya casi muchos para esta quincena ya tienen bono no y es bueno que tú cuando vayas a gastar los 100 dólares por lo menos apartas el diezmo que es el diezmo diez dólares tú puedes comprar comida para los necesitados eso es un diezmo claro noventa para tu casa diez tú compras cosas para los necesitados y le entregas a una familia que está pasando por una necesidad ya estás diezmando para el señor y el segundo consejo amados hermanos que quiero darles también es cuidémonos mucho todavía hay apertura económica sí porque el país está necesitado nosotros también estamos necesitados se necesita plata claro que sí el gobierno necesita plata obviamente va a haber apertura porque si no va a haber un caos muy grande en un futuro cercano pero eso no quiere decir amados que el virus se haya ido el virus está todavía está ahí con nosotros cuidémonos si no tienes que hacer nada en la calle no salgas pero si tienes que trabajar obviamente pero a cuidarse mucho pero ahora estamos viendo gente que no tienen que hacer nada están paseando eso no es así iglesia yo no sé si ustedes lo están haciendo o no pero estoy dando un consejo general personas que no tienen que hacer nada personas que realmente digamos no tienen que salir de sus casas quédense ahora estamos viendo muchachos jugando aquí en Tocumen en la siesta en zona paga jugando fútbol ya sin mascarilla imagínense eso es una desobediencia una irresponsabilidad quédese en casa porque el virus todavía está ahí tú tienes papá tienes mamá tienes abuelos muchas veces en las casas y tenemos que cuidar de nuestra familia tenemos que aguantar un poquito más una cantidad la historia hay unありがとうございます que conviene lo queавать es así todo el mundo no tengo un poco más nosotros tenemos que que trabaje entre pues y tenemos que nos vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Guarda nuestras vidas, que seamos apasionados por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea para nosotros una regla de conducta, una regla de vida. Que tu palabra nos moldee cada día, Señor, para que podamos vivir a tu manera, para que podamos ser como tú, semejantes a ti, Señor. Ayúdanos a apreciar, Señor, la palabra escrita que tú nos has dejado. Mi Dios, también oramos por las familias necesitadas. Ayúdame, Señor, a ser una persona pendiente de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, como dice tu palabra, y extenderle la mano, Señor. Aquellos que oran por un trabajo, por un empleo, porque llevan meses, cinco, seis, tres meses sin trabajar, abre puertas, Señor, para que mis hermanos, mis hermanas puedan empezar a laborar. Pero también danos sabiduría para poder ser responsables y, Señor, cuidarnos ante esta difícil situación, un enemigo invisible que puede afectarnos en cualquier momento. Guarda nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos que tengamos un descanso placentero y los que vamos a estar en el culto de la vigilia con la otra iglesia. Que tú, Señor, también bendigas a mis hermanos de esa iglesia que me están invitando y los que vamos a estar allá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Así es, mi hermano Isaac. A cuidarse todo el mundo. Cuiden a su familia. Gracias. Saludos a todos, a todos absolutamente. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos.